suave el ¿que se ha quedado pedo? ¿ya ha quedado? ¿sí? ¿que se puede? ¿se es? ¿se ha quedado sin duda? ¿no? ¿y si te da una mierda? ¿es? ¿no? ¿no te llevas de aquí? ¿se puede bajar un poquito el aire? ¿sí? ¿qué es que no vean? ¡sí! ¡aúy! ¿qué es? ¿qué es? que se tira por las ruedas si no lo pasábamos pero me la voy a llevar 500 kilómetros te grabamos la última mañana porque una libre no guía más el camino no picol Start sini ir decís oí he el se